El cuerpo sin vida del jefe de tenencia de La Rinconada en el municipio de Zamora, Michoacán, José Luis Núñez Ramírez, fue localizado la madrugada del viernes en las inmediaciones de la demarcación vecina de Jacona. Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, el jefe de tenencia fue privado de su libertad 24 horas antes de ser ubicado su cadáver. Testigos de los hechos declararon ante las autoridades que presuntos elementos de la Policía Estatal Preventiva habían cometido el secuestro. Así dicen los testigos, efectivamente que fue secuestrado, que fue privado de su libertad y ahora lamentablemente en la madrugada nos hemos enterado de que fue privado de la vida. La Dirección de Seguridad Pública del Estado implementó un operativo para dar con los tres elementos acusados del plagio, a quienes ya detuvieron y ahora enfrentan cargos por homicidio y secuestro. Hay tres miembros de la Policía Preventiva del Estado detenidos por cinco testigos que afirman haber observado o tener conocimiento de que fueron los responsables ahora del homicidio, porque el cuerpo ya ha sido encontrado en las primeras horas de la madrugada, ya hay un homicidio. El cuerpo de José Luis Núñez Ramírez fue ubicado en una barranca en la comunidad de Tamándaro, en Jacona.